El libro del apocalipsis del apóstol San Juan Yo Juan vi un ángel que bajaba del cielo llevando la llave del abismo y una cadena grande en la mano. Agarró al dragón, que es la antigua serpiente, el diablo o Satanás, y lo encadenó para mil años. Lo arrojó al abismo, echó la llave y puso un sello encima para que no pueda extraviar a las naciones antes que se cumplan los mil años. Después, tiene que estar suelto por un poco de tiempo. Vi también unos tronos y en ellos se sentaron los encargados de juzgar. Vi también las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y el mensaje de Dios. Los que no habían rendido homenaje a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su señal en la frente ni en la mano. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años. Luego vio un trono blanco y grande y al que estaba sentado en él. A su presencia desaparecieron cielo y tierra, porque no hay sitio para ellos. Vi a los muertos pequeños y grandes de pie ante el trono. Se abrieron los libros y se abrió otro libro, el registro de los vivos. Según sus obras escritas en los libros, el mar entregó sus muertos, muerte y abismo entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según sus obras. Después, muerte y abismo fueron arrojados al lago de fuego. El lago de fuego es la segunda muerte. Los que no estaban escritos en el libro de los vivos, fueron arrojados al lago de fuego. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Esta es la morada de Dios con los hombres. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Esta es la morada de Dios con los hombres. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina, un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Esta es la morada de Dios con los hombres. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Esta es la morada de Dios con los hombres. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola. Observad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, al verlos conocéis por ellos que el verano está cerca. Así también, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Os lo aseguro, no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.